A ver, a ver, a ver Que estés solo por un nuevo viento Que en un rincón de la rioja Movió la espada de un bolido Mientras se pisaba el vino Que bebió tu boca roja Tu boca ropa en la vida La copa que gira en mi mano Mientras el vino caía Supe que de algún lejano rincón De otra galaxia El amor que me daría Transformado volvería Un día para darte las gracias Cada uno da lo que recibe Luego va a recibir lo que da Nada es más simple No hay otra norma Nada se pierde Todo se transforma Todo se transforma El vino que pa' que yo ponga que debo italiano Que había estado en un bajón Antes de estar en mi mano Y antes de eso en tu río Y antes de tu vino al plato Donde hicieron mis zapatos Sobre el que caería el vino Sobre el que caería el vino El zapato que en unas horas Buscaré bajo tu cama Con las luces de la aurora Junto a tus sandalias planas Que compraste aquella vez En Salvador En el salvador de bahía En el salvador de bahía Lo miraba otro Diste el amor No se transforma. Nuevo recibe lo que da. Nada es más simple, no hay otra norma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma. Nada se pierde, todo se transforma.